Ahora sí, vamos a salir en cualquier momento. Ahora, estamos saliendo, ¿cómo están todos? Ya sé que hay varios que estaban por ahí mirando dónde estábamos, si salíamos, me estaban escribiendo al WhatsApp también, y ahí estamos, ya, perfecto. Todos conectados. Estaban por ahí mirando. Listo. Fran, bajale el volumen para que lo puedas dejar ahí al lado tuyo. Sí, ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Bienvenidas a todas, nada más que cositas lindas, bella, vi tu mandala maravilloso, tus pistas, todo hermoso. Claudia Daniela Aguirreiro, bienvenida a mi tribu creadora. Hola, Franco, ¿cómo estás? Mando un saludo, Franco. Qué bueno tener hombres aquí en este espacio también. Marcela López, bienvenida. Claudia Toneto. Un saludo para mi querida Marcia. Ay, lindo, Franco. Un abrazo. Hola, cariños. Como ven, hoy no estoy sola. Hoy día vamos a estar con una invitada que está aquí, al lado de nosotros, de lujo total. La Fran Mendoza, que es de Arte Fran. Después la pueden buscar. Marta, hola, bienvenida. Claudia Ugarte también, bienvenida. Fran, yo le voy a contar una anécdota. Para mí la Fran era como, no sé, piensen en su rockstar. Piensen en alguien que ustedes admiran mucho y les encanta. Y para mí la Fran era como esa persona maravillosa que hacía tantas cosas lindas. Porque la Fran hace de todo. Borda, pinta, pintan todas las técnicas. Es una cosa, pero increíble. Hace de todo. Todo es maravilloso. Todos los trabajos que ustedes puedan ver de ella son increíbles. Y un día nos conocimos en una feria y nos dimos cuenta que además las dos hacíamos clases en el mismo lugar. En Casa Girazón. Acá en Viña del Mar. Entonces, la vida, como siempre, nada es casualidad, nos fuimos juntando. Y ahora estamos juntas en este live. Pertenecemos a un grupo de emprendedoras. Nos hemos ido cada vez, como que se ha ido cruzando más nuestro camino y es maravilloso. Así que, Fran, súper bienvenida a nuestro grupo de mandalas y cuentas. Muchas gracias, Marce, querida. Muchas gracias por la invitación y por esta nueva experiencia de estar aquí con ustedes, con toda la gente en sus casas. Un día frío de domingo. Y una excelente manera de terminar la semana. Pintando mandalas. Sí. Y nosotros, Fran, te voy a contar que en este grupo, o sea, en esta dinámica del día domingo, lo que hacemos es ir viendo distintas o revisando distintas técnicas que nos sugieren nuestras mismas amigas, que se nos van ocurriendo a nosotras también, para poder implementar y poder aplicarlas en nuestros mandalas. Entonces, a eso nos dedicamos el día domingo. Aprender algo más para ir aplicando en nuestros mandalas. Entonces, tú hoy nos vas a hacer, pero la tremenda clase. Eso espero que les guste. Y con mucho cariño para que la disfruten. De todas maneras. Sí, mira, vamos a saludar a algunas amigas más que se han sumado. Aurorita, Mancilla, hola, bienvenida. ¡Hola, Aurora! La Caro Carrasco. Ahí está con la Catalina. Bienvenida. Natalí, bienvenida también. Feliz de estar aquí, linda. Nosotros nos encantan que estén. Claudia Ugarte, Melina, bienvenida. Desde Argentina. Saluri. Desde Venezuela. Marta. Bueno, todas ya saben que ojalá nos vayan colocando ahí de dónde están. Hay muchas que, por supuesto, han venido muchas veces. Y ya están con nosotros desde hace mucho rato. Entonces, ya más o menos las conocemos. Conocemos la mano. Conocemos de dónde son. Pero hay muchas que no. Así que para las que se van sumando, nos pueden ir contando dónde están. Porque así vamos compartiendo. Cuéntenle también, si es que pueden, por ahí. Eso también es una tónica del grupo. Que son todas como nuestras partners. Nuestras asistentes. Trabajamos todas juntas. Porque si alguien pregunta dónde estamos, porque no ve el video. Claro. Porque para nosotros es mucho más difícil salir de acá. Exactamente. Vamos a ir comenzando. Les voy a contar que, cuando terminemos el video, les voy a dar la segunda pista para participar de una experiencia completa con Claudia Galindo y yo el miércoles 15. Vamos a estar juntas haciendo una clase increíble por Zoom. Y queremos invitar a nuestras amigas. Va a ser gratuito. Y van a participar todas las que han mandado un montón de maravillosos dibujos. Y también, no solo dibujos, sino que además han hecho mandalas tejidos y todo con el arco yis. Que era la primera pista. Y ahora nos vamos a ir con la segunda. Pero primero, vamos a disfrutar de esta clase. Yo ya tengo todos mis materiales que eran tener un mandala. Así es. O dibujado, impreso, lo que ustedes quisieran. Lápices de colores. ¿Lápices de colores? Lápices de grafito. Así es. La Caro dice aquí, yo en la quinta. Cerquita de nuestra vecina. Vecina, vecina. Bien. De Plastilla. Súper bienvenidos todos. Entonces, comencemos, Fran. Para que tú nos vayas pensando. Bueno. Hoy día, chicos, vamos, chicos y chicas, vamos a pintar un mandala. Obviamente, por el tiempo no vamos a alcanzar a terminarlo. Pero vamos a ponerle todo el power, el cariño a este mandala. Y voy a compartir con ustedes algunas técnicas que yo utilizo en el dibujo. Que obviamente se pueden aplicar a cualquier forma. Y qué mejor hacerlo con un hermoso mandala. Antes que nada, les voy a compartir los materiales con los cuales vamos a trabajar. Para que tengan una idea más o menos con qué es lo que voy a utilizar yo hoy día. Primero tenemos nuestros lápices de colores. Ya común y corriente. Yo uso suaves. Que son ideales para pintar. Saca puntas. Porque vamos a trabajar harto. Así es que el lápiz se va a ir achicando de a poco. Tenemos lápices grafitos. Que son lápices para dibujar. Ya, obviamente, lo que tengan en la casa está bien. Estos lápices tienen acá arriba un numerito. Y son lápices técnicos, especiales para dibujo. Están desde el B, 2B, 4B, hasta llegar al 8B. A mayor número, estos lápices son más blandos. Y son más oscuros, grises más intensos. Entonces, estos lápices se utilizan tanto para dibujar. Pero también hoy los vamos a utilizar para pintar. También podemos usar grafito puro. Si tienen en la casa. Lápices grafitos común y corriente más gruesos. Y suaves. ¿Ya? Hoy día, yo ya tengo marcado aquí mi mandala. Vamos a trasladar aquí la pantalla para que me vean bien. Ya no me van a ver a mí. Solamente van a ver mis manos. ¿Ya? Aquí, bueno, yo tengo ya marcado mi mandala. Bastante grandecito para que puedan ir viendo bien lo que voy a ir haciendo. Lo que les voy a ir mostrando. Y antes de eso, vamos a hablar de un par de temas súper importantes para comprender un poco cómo funciona el tema del color. ¿Ya? El mandala es color, es combinación, son luces, son sombras, son contrastes. Entonces, es súper importante también entender cómo es el color. Para eso, les quiero presentar, a lo mejor ya muchos lo conocen, la rosa cromática. La rosa cromática es un círculo, es un instrumento, una cartilla que contiene los colores primarios, secundarios y terciarios. La gracia de esta especie de cartilla es que nosotros podemos visualizar primero los colores primarios, que son el amarillo, el rojo y el azul. ¿Se fijan? Al mismo tiempo podemos visualizar los secundarios, que es la sumatoria de un primario más otro primario. Por ejemplo, rojo más amarillo me da la gama de los rojos y anaranjados. Amarillo más azul me da la gama de los verdes. Rojo más azul me da la gama de los violetas. Entonces, esta rosa cromática nos permite visualizar los colores cuando yo sumo uno con otro, para formar los secundarios, ver bien cómo es el color puro, en este caso los primarios. Pero también esta rosa cromática tiene la particularidad de decirnos cuáles son los complementarios, que es otra característica que tienen los colores. Yo la giro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decir que el amarillo, que es un primario, es complementario con un violeta, que es secundario. El verde, que es un secundario, es complementario con el rojo. El naranja, con el azul. Cuando me refiero a complementario, es cuando vemos en los colores cierta armonía. Es decir, yo para buscar el complemento de un color, eso me va a permitir hacerlo más armónico, hacer más armónica una combinación. Entonces, por ejemplo, dentro de los naranjas hay mucha gama de naranjas, y si yo los mezclo con una gama grande de azules, eso me puede dar una cierta armonía en mis colores. El verde, los verdes con los rojos, lo mismo, y así vamos cruzando, ¿no es cierto?, nuestra rosa cromática. Este es un instrumento muy valioso. Aquí tenemos también, por ejemplo, nos muestra esta cartilla. ¿Qué pasa si al rojo, al naranja se le pone más blanco, se le pone más amarillo, más azul? Distintas formas de combinar, y nos va dando automáticamente el color, tanto por detrás como por delante. Aquí tenemos, por ejemplo, los tonos, que es la intensidad de los colores, ¿no es cierto? El tinte, si está más cargado, si, por ejemplo, aquí hace un verde, o hace un amarillo, ¿ya? Nos da distintas informaciones que a la hora de pintar es fabuloso, ¿ya? Entonces, si pueden tenerla, si pueden tenerla con ustedes, sería, pero, fantástico, ¿ya? Entonces, tenemos nuestros colores, y luego, con lo que vamos a trabajar, es lo que denominamos los valores. Los valores son luces y sombras, los grises, que nos dan nuestros lápices grafitos. El lápiz grafito no solamente nos sirve para tirar líneas, hacer croquis, bocetos, dibujar, sino que también podemos hacer grandes pinturas, grandes dibujos con luces y sombras, que nos permiten ir haciendo lo que se llama el achurado. Achurado es la sumatoria de líneas. Cuando empecemos a pintar en un ratito más, se van a dar cuenta que cuando yo hago este movimiento de pintar una capa sobre encima de la otra, se va haciendo una suerte de rejado, de rejilla. Y esa rejilla la denominamos achurado. Y ese achurado, mientras más cantidad, como es el caso de acá, mientras más cantidad achurado, nos acerca más a la sombra. Menos achurado, la luz. Se fijan que aquí tenemos distintos círculos, tenemos sombras de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de un lado hacia otro, de izquierda a derecha, y todo realizado con distintos lápices B. Como les dije inicialmente, a mayor número, los grises son más intensos y más oscuros. Menor número, aquí tenemos un 8B, aquí tenemos un 2B. A menor número, son grises más suaves, más claros. ¿Se fijan? Este es un 2B, es un 4B. Fíjense cómo van cambiando los valores, 6B y 8B. Entonces, aquí tenemos los valores, y aquí tenemos un ejemplo que hice para ustedes, de mandala, pintado tanto con valores, como tenemos aquí con los grafitos, pero también utilizando lápices de colores, y también, ¿por qué no decirlo? Combinando el grafito con los lápices de colores, que queda maravilloso, y es una excelente combinación a la hora de realizar mandala. ¿Ya? Entonces, nos vamos a poner manos a la obra, y vamos a empezar primero con nuestros lápices grafitos. Yo voy a usar un lápiz grafito término medio, que va a ser un 3B, que puede ser un 4B. Los lápices, cuando voy a pintar, no se toman así, excepto para hacer detalles. Olvídense un poco de escribir, sino que aquí vamos a pintar. Entonces, lo tomo más o menos al centro del lápiz, para tener este movimiento más suave, más fluido, ¿no es cierto? Y en que el trazo va a quedar muy suavemente marcado y de a poco. ¿Ya? Cuando vamos pintando, dígame. Fran, te quiero interrumpir solo un momento. Primero, para dar la bienvenida a los que se van sumando, como Amparo, está Sebastián Rebaza, también bienvenido, que lo queremos mucho, él estuvo con nosotros en el Encuentro Internacional, Anabel Lozano también, a pesar de que es súper tarde en España, nos vino a visitar también, pasó por aquí, querida Anabel y Sebastián. A los dos le hacemos la invitación para cuando ustedes quieran también, un día domingo los esperamos felices. Luz María Gaona, María Elena Hernández, que pregunta, ¿dónde puede conseguir la cartilla cromática? Yo creo que en Google, ¿verdad? ¿Puede googlearla y encontrar? La puede encontrar en la librería Antártica, librería Nacional y Feria del Libro. La venden en librerías de arte, pero también las tienen en librerías común y corriente de libros. Antártica, Feria del Libro, librerías grandes. Eso es importante porque piensa que nos están viendo de diferentes países, entonces, en el fondo, las librerías técnicas sí o sí las tienen, y las librerías que son más especializadas en arte, y si no, en Google, por aquí Melina decía justamente, en Google que se puede encontrar. Sí. Coni Otero, hola, y Chau también, bienvenida. Ya, Fran, ¿no te molesto más? No, tranquilo. Ahí van preguntando cualquier cosa. Yo soy súper buena para dar los datos, así que no hay problema. Súper. Entonces, vamos a empezar con nuestros valores. Nos sentimos a comenzar tomando el lápiz de esta manera, como bien les decía, y vamos a ir, primero vamos a soltar un poquito la mano. Esto es como un ejercicio de calentamiento que yo hago siempre con mis alumnas, ya, que es poner una capa de lápiz sobre la otra, pintando suavemente, ya, suavemente. Aquí no estoy cargando, no estoy haciendo mayor presión del lápiz contra el papel, sino que simplemente pintando de un lado hacia otro, de lado a lado, muy rápido, ya, solo para soltar la mano. Así como los músicos tienen que precalentar sus cuerdas vocales, nosotros los artistas tenemos que también precalentar nuestras manitos para comenzar a pintar, ya. Si ustedes se dan cuenta, en este simple ejercicio ya empiezan a aparecer los valores, ya. Valores que en este caso, como estoy trabajando con un lápiz 3B, es un gris más bien suave, no muy intenso, pero fíjense ustedes, que si yo me quedo pegada más en un sector, por ejemplo, en el lado izquierdo, lado izquierdo de ustedes, miren lo que va a empezar a pasar. El gris se comienza a saturar. ¿Ven? Entonces, con esta misma soltura, vamos a comenzar a pintar nuestras primeras partes del mandala. Yo voy a comenzar de afuera hacia adentro, ya, y voy a comenzar por este segmento de acá, esta zona de acá. Voy a poner acá mis mayores sombras, y aquí las mayores luces, y aquí los tonos más intermedios. Un poco lo que está acá arriba, pero ahora traspasándola a esta forma de acá. Por ejemplo, aquí tenemos la sombra, de arriba hacia abajo, esto mismo, esta misma sombra, la voy a hacer acá, hasta llegar a la luz, que vamos a hacerlo acá. Entonces, para eso, vamos a ir muy suavemente, pintando dentro de nuestra forma. Aplíquenlo ustedes a su diseño, muy suavemente, ya, tomando el lápiz de esta manera, yendo de lado a lado, que se pierda la línea. Hay personas que les gusta pintar en una misma dirección, en el mismo sentido de la línea. A mí me gusta hacerlo para todos lados. Eso es a gusto del consumidor, no está ni bien ni más, sino que es el tipo de trazo de achurado que tiene cada persona, se respeta, porque el dibujo y el pintar es como la escritura, cada uno tiene su caligrafía, su forma de letra, su forma de escribir, en el dibujo es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí, se fijan que ya el lápiz, la línea se empieza a perder. Y aquí, en esta parte de acá, que es donde quiero darle las mayores sombras, me empiezo a cargar un poquito más. Incluso aquí, voy a cambiar a un lápiz un poquito más. de mayor número, un 7B. Esto se puede hacer con cualquier lápiz, ¿ya? Con lo que tengan en la casa. ¿Ven? Mayores sombras acá y mayores luces acá. Con la manito bien suelta. ¿Qué importante es, Fran, de calentar la mano? Es un súper buen ejercicio. Hay gente que dice que a veces no les da, inmediatamente no dan con el color o no dan con la textura. Y esto de precalentar es un muy buen tip. Exactamente. Sobre todo, cuando se trata de pintar mandala en que se va a pintar una gran superficie, aunque sea pequeño el mandala porque tiene muchos detalles y la idea es comenzarlo y terminarlo. Entonces, ahí. Vamos a pasar al segundo segmento, yo los denomino segmentos de separaciones y vamos a hacer algo muy entretenido porque, a ver, aquí pusimos la sombra, aquí las luces, ustedes tienen que ver su diseño, dónde localizaron las luces y la sombra y la idea es que en el segmento que viene lo hagan de manera contraria, opuesta. Es decir, si aquí puse luces, aquí voy a poner sombras y si aquí puse mis sombras, aquí voy a poner las luces. Por ejemplo, si en su forma ustedes pusieron aquí las sombras y aquí las luces, aquí les conviene partir con luces y aquí sombras, ¿entiende? Para generar una especie de contraste. Una sombra, pongo al lado una luz, tengo una luz, pongo al lado una sombra. Entonces, voy a empezar asturando de la misma manera. Ahora estoy usando un lápiz 7B que me va a permitir llegar más rápidamente a los tonos grises más saturados y seguimos con la misma fluidez que la forma anterior. Esas son mis perritas que ladran. rica. Recuerden hacerlo muy suelto Siempre deslizando la mano Por ejemplo, aquí estoy con las sombras Para abajo Súper suelto, va y viene el lápiz ¿Ven? Cualquier duda me van preguntando Sí, las vamos a invitar a todas y a todos Los que nos están viendo Que puedan también hacer sus preguntas Hola Silvia, desde Argentina Bienvenida Por ahí estaba también Rodrigo Pérez Que dice, súper buena tu clase Amiga, te felicito Lindo Rodrigo, cariño Rodrigo Mi colega de artes del Alonso Quintero Saludado a Quintero Así que todos los que tengan alguna consulta Pueden hacerlo Y yo quiero preguntar Fran Después de que agarramos la mano con el grafito Lo podemos hacer con el lápiz de color Es más fácil Sí, ahora vamos a entrar Sí Ahora vamos a entrar Terminado este segmento Vamos a entrar a grafito con color Y nos vamos a ir acercando de a poco el color ¿Se entiende? Sí Es más blando el grafito Por eso se nos hace más fácil Sí Es que depende del número Como te decía Mientras A mayor B Es más Es menos blando Y por ende es un gris más suave A mayor B Que llegan en este caso hasta el 8B Hasta ese número llegan los grafitos generalmente Es un lápiz más blando Y achura un poco más rápido Porque la punta de hecho Si te das cuenta Es bastante más gruesa Mira la diferencia entre Este es un 8B Y mira este que es un 3B ¿Te fijas la diferencia? ¿Ya? Más blando Más Sí Totalmente Puro el tono Y este es mucho más delgado ¿Ya? Ahora vamos a entrar con los colores La idea es que vamos a ir de a poquito En el sentido de que aquí vamos ahora a mezclar El grafito con el lápiz de color Y la idea es que ya lleguemos al color puro acá ¿Se fijan cómo lo hicimos acá? Que de a poquito fuimos entrando hasta llegar al color Porque obviamente se va a generar una suerte de volumen Y un efecto óptico Que ya vamos a hablar de eso después al final de la clase Que es muy entretenido Y que son cosas que podemos manejar Y la podemos incorporar en nuestros mandalas ¿Por qué no? Entonces Vamos a pasar ¿Diga? No, maravilloso Fran, ¿puedes mostrar un poquitito tu mandala de arriba? Porque hay personas que se han ido sumando Entonces para que vean lo que estamos haciendo Ahí está Ahí está el grafito El grafito color Y el color Y el color Exactamente Ese es el orden que estamos siguiendo ¿Ya? Entonces aquí Vamos a ponerlo acá de nuevo Ya Entonces ahora Vamos a partir también con el color Vamos a ir trabajando simultáneamente Yo voy a escoger un color Acuérdense Escogí los colores que ustedes quieran El rojo No sé por qué hoy día Pero quiero trabajar con el rojo ¿Ya? Entonces Vamos A ir suavecito Con el lápiz grafito Pintando Muy suavecito Aquí yo todavía estoy con el lápiz 7B Muy suavecito Partimos manchando El lápiz grafito Acuérdense que estamos trabajando Con el concepto de ir interactuando Entre luces y sombras Sombras y luces Por lo tanto En mi segmento siguiente Voy a hacer ese mismo juego Donde puse luces Al ladito voy a tratar de poner sombra Y donde puse sombra Voy a poner el contraste Que es luz Y vamos muy suavecito Pintando con los grafitos Y ahora Vamos con el color rojo En mi caso Y miren lo que empieza a pasar Cómo se empieza a mezclar El grafito Con El lápiz de color El lápiz de color Lo estoy sosteniendo Y estoy pintando Con la misma técnica Que el grafito No tiene otra forma De sostenerlo Ya Tomándolo desde la mitad En mi caso Estoy localizando Los rojos más En esta punta Si se fijan bien Y hacia abajo Se va a mezclar más Con los grises Entonces Voy poniendo Una capa Encima de la otra Simultáneamente Voy combinando Con mi lápiz El grafito Un tips Cuando era muy chica Y pintaba Bordes Así como este Me desesperaba El pasarme Y saben lo que hago Yo hago esto No sé si A lo mejor Más de alguno lo hace Yo pongo mi mano acá Y pongo mis dedos Y los dedos Me frenan El lápiz ¿Se fijan? Entonces no me paso De la línea No sé si alguno De ustedes Hace lo mismo Pero yo lo encuentro ¿Se fijan? Marce ¿Sabías eso? Total Lo que pasa Es que no quería hablar Para no Para no tener Que compartir La pantalla Para que te siguieran Viendo ahí los dedos Pero lo encuentro genial Ese tip Está buenísimo Sí, es muy bueno Porque sobre todo Cuando uno está haciendo Cositas chicas De hecho mis alumnos Que les mando todos Muchos cariños Que yo sé que Más de alguno Está mirando Esta clase Se va a acordar de eso Porque es una de las primeras Cositas que les enseño Cuando empezamos a pintar Entonces si fijan Quedamos con el grafito Y aquí Vamos con el color Mezclando ambos Diga Una pregunta Todos los colores Tienen buena Combinación Con el grafito Sí ¿Todos se ven bien? Sí Con el único Que hay que tener Un poco de cuidado Es con el amarillo Porque el amarillo Bueno, es un color primario Es muy clarito Y tiende más bien A ensuciarse Pero vamos a ver En un ratito más En el próximo segmento Que podemos mezclar El grafito Con dos o tres colores También simultáneamente Y eso También produce Un efecto Bastante Bonito Bonito en el El color Pero en realidad Con todos los colores Con el amarillo Que tenés cuidado Siempre el amarillo Se ensucia con más facilidad Mira, Sandra nos dice Sí, yo también lo hago Con la mano O colocando una regla Mira qué buena idea Buena Saluri dice Sí, yo también lo hago Buena ¿Ves? No soy la única ¿Ven cómo va quedando, chicos? Cómo se va mezclando Los colores Y la verdad Es que se puede hacer Una cantidad De combinaciones Increíbles Claro Mira cómo quedan Con un solamente El rojo Ahora imagínense Vamos a ponerle Más colores Al grafito Hasta llegar al color puro Pero Miren cómo ya empieza A quedar con ese toque De rojo Que da una luminosidad Y el grafito Deja de ser Totalmente puro Aquí, por ejemplo Bueno, yo marqué Mi mandala Con Línea roja Y aquí Esta línea roja Yo la puedo aprovechar Y acuérdense Que cuando ya vamos A trabajar más Con los detalles Sostengo el lápiz De esta manera Entonces aquí, por ejemplo Quiero darle Unos tonos más oscuros Más saturados Y voy cargando Un poquito mi lápiz ¿Se fijan? Para darle un rojo Un poco más vivo Se sigue combinando Con el grafito Pero toma otro efecto Fran, tengo una duda El rojo lo hiciste En la parte Donde había más luz En el grafito, ¿verdad? Claro, justamente Y acá abajo Está más la sombra ¿Ven? Ya Vamos a pasar ahora Grafito Más dos O tres colores Vamos a ver aquí Qué tan osados somos Para combinar Unos dos Tres colores Yo voy a seguir Con los colores cálidos Eso es súper importante Que no les había hablado También Vuelvo a la rosa cromática Un poquito A ver Los colores Se clasifican En colores Cálidos Y colores Fríos Los colores cálidos Son Amarillo Amarillo Naranja Naranja Rojo Naranja Rojo Hasta El rojo Violeta Si yo giro Mi rosa cromática Tengo los colores fríos Que son Los verdes Incluyendo el turquesa Azul puro Azul violeta Hasta El violeta Más azulado Entonces aquí Tenemos los colores fríos Que son de acá Hasta acá Y acá tenemos Los colores cálidos Entonces yo comencé Prácticamente Al escoger el rojo Con colores cálidos Y voy a seguir En esa frecuencia En mi mandala Ahora voy a incorporar Un naranja Pero más Tirado Hace el color Amarillo Ya Como sobre todo Me preguntaron Con qué color Hay que tener cuidado Vamos a arriesgarnos Con el amarillo Pero como vamos a usar Dos colores Yo voy a incorporar El naranjo Y aquí tenemos El amarillo Todos los colores Para que ustedes sepan Tienen nombres Ya Por ejemplo Azul prusia Azul cerulio Azul ultramar Negro marfil Blanco titanio Amarillo nápoles Amarillo medio Rojo vermellón Rojo cadmio Todos los colores Tienen nombres Eso hace Ayuda mucho Cuando uno Quiere Identificar Bien un color Que uno generalmente Usa un lenguaje Como más bien Doméstico No es como Naranja zapá Yo qué sé yo El nombre del color El nombre técnico Ayuda bastante A la hora de Determinar Cierta paleta De colores Entonces aquí Vamos a continuar Trabajando Con Dos lápices De colores Más el grafito Y yo sigo En la frecuencia De los colores Cálidos Como les acabo De mostrar Cómo se clasifican Los colores Voy a partir Entonces con el grafito Y aquí voy a Poner Más color Y aquí voy a Poner más Grises Con el grafito Fran Mientras pintas Yo voy a Lo que dice Marta Dice Con una hoja De papel Que también uso Para apoyarme Sobre Lo que Vinté Para protegerlo Así es Porque se empieza A mover esto Justamente Sí Sí Es súper importante Entender que Cuando el dibujo Está terminado Hay que fijarlo Hay que fijarlo El fijador Es este Es un fijador En spray Que se echa A 30 centímetros De distancia Aproximadamente Es tremendamente Ediondo Es muy fuerte Hay que hacer Los lugares Ventilados Y de esa manera Y de esa manera Yo puedo fijar Mi dibujo Y con eso No se mueve Aunque yo Lo Lo pase a llevar No se mueve Absolutamente Nada Ya porque Efectivamente Como dice ahí Marta Cuando uno va Pintando Y esto está Más completo La mano Va quedando Aquí sucia Y va moviendo Los colores Va moviendo El grafito Y va como Haciendo una suerte De difuminado Que ya vamos a hablar De esa palabra De ese concepto Entonces La idea es No pasar a llevar Entonces vamos aquí Con el grafito Seguimos por acá Perfecto Lolo dice Y el cuento Lolo hoy día No hay cuento El día domingo Nos juntamos A hablar Sobre técnicas Que podemos aplicar En nuestros mandalas Para todas También que se van sumando A esta hora Los cuentos van De lunes A viernes A la hora De la siesta Más o menos Como a las Tres de la tarde Chile Dos de la tarde Colombia Por ahí Cuatro Argentina Ese es el horario De los cuentos Que Claudia Cuenta Todos los días Y el día martes A las siete De la tarde De Chile O sea Ocho de Argentina Seis De De Colombia Más o menos Los otros horarios No me lo sé tanto Pero Más o menos Bueno, esos son los horarios Ahí nos juntamos Y estamos las dos En pantalla Con un cuento Y el mandala Eso es el martes Así que te dejamos Súper invitadas Para el martes Hoy estamos viendo Técnicas Y además tenemos De invitada A la Fran Mendoza Para ir Aplicando En los distintos Mandalas Que vamos a ir haciendo Con los cuentos Sin cuentos Etcétera Y como yo les comentaba Al final Vamos a darles También La segunda Pista Para Que estén Con nosotros En En nuestra Experiencia Que queremos regalarles Y compartir con ustedes Por Zoom Claudia Claudia Daniela De Tribu Creadoras Porque hay que decirlo Dice Maravilloso Fran Admiración A ustedes dos artistas Ay que linda Linda Un cariño Claudita Cariño Claudita Linda Yo también te quiero Andrés Budini Está viendo el video Así que bienvenido Me encanta Que se sumen Los hombres También a esto Porque lo podemos Compartir con toda la familia Esto puede ser Algo que podemos hacer Con toda la familia Con los hijos Con los maridos Con las esposas Con los papás Con los abuelos Todos pueden estar Pintando mandalas De diferentes maneras Y Janet Querida amiga También desde Curacabino Está viendo Un besito para ti Fran te dejo de nuevo A pantalla completa Ya Aquí seguimos pintando Chicos Estamos Abajito Con los colores Fíjense que aquí Combiné amarillos Amarillo Naranja Aquí volvemos Al amarillo Ya el color Está tomando Más protagonismo Yo escogí Una paleta Más bien Cálida Ustedes pueden Hacerla más fría Combinando cálido Con frío Como ustedes quieran Me encanta Cómo se ve ¿Te gusta? Me encanta Cómo se ve Se ve súper 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 lindo Vamos avanzando Por ejemplo Aquí Vamos a hacer Una pillería Como yo Marqué El mandala Con rojo A mí En lo personal Me están molestando Un poco Esas líneas rojas Entonces Como yo estoy Dentro de la paleta De los cálidos Con el mismo Color rojo Voy a Pintar un poquitito O sea adentro Con el rojo Como para perder Esa línea Tan marcada ¿Ya? ¿Ven? Entonces Si logro perder Un poco Esa línea ¿Por qué les comento esto? Porque de repente No hay que ser tan cuadrado Y decir No voy a usar Dos colores Solo tres colores Solo cuatro Pueden usar los colores Que quieran Ustedes tienen que ir Viendo en su proceso Lo que su intuición Les va diciendo Y escucha Si quieren incorporar Otro color Lo incorporan Nomás De manera Muy libre Yo escogí Un mandala Que tiene Muchísimos detalles Que es el mandala ¿En serio? El mandala Que vamos a ocupar Este fin de semana En el Taller De autoconfianza Guau Que vamos Comienza este fin de semana Viene sábado Domingo Y yo dije Bueno voy a aprovechar De hacer mi tarea Y voy a Exacto Muy bien Y voy a pintarlo Sandra Oviedo Buenas noches Buenas noches Para ti también Yosimar Bienvenida También Norma Bienvenida Los tres Ya Entonces Ahí tenemos Como una Introducción A los grises Con lápiz Grafito Que puede ser Un elemento Muy interesante A la hora De pintar Mandala Y ahora Chicos Nos vamos A los colores Puros Chicichín Entonces ahora Voy a decidir Por una paleta Más bien Fría Entonces Vamos a ir Con los Verdes Voy a usar Tres verdes Fíjense bien Uno Que va a ser Un tono Más bien Oscuro Un tono Intermedio Y uno Más claro Acuérdense Que les mostré La rosa cromática Que el rojo Con el verde Son complementarios O sea Cuando están juntitos Son bastante Armónicos Visualmente Eso es Muy buen Antecedente Para pintar Con los colores Voy a partir Por el más claro Y de a poco Voy llegando Al más oscuro Miren bien Sigo con la misma Soltura en mi mano Sosteniendo El lápiz De la misma manera Pintando en distintas Direcciones O en la misma Dirección Como a ustedes Más les acomode Y ahora Voy a ir Incorporando Otros verdes Por ejemplo En esta parte De acá Voy a dejarlo Un poquito Más oscuro Y aquí Un poquito Más claro Porque tengo Un gris Bastante saturado Bastante Oscuro Entonces seguimos Recuerden que estamos Trabajando con el concepto De que al lado De un tono Más bien oscuro Pongo otro Más bien claro Y voy usando Todos mis lápices Simultáneamente Eso es otra cosa Que siempre les digo A mis alumnos No se queden pegados Con un lápiz Siempre tenganlos Todos a mano Y van Cambiando 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 Cuantas veces Sea necesario Ven Ahora ya Incorporé El verde oscuro Miren como Se empiezan A juntar Todos los colores Todos los verdes En este caso Quiero aprovechar Y mandar un saludo A mi pequeña sobrina Emilia Que ahora está pintando Con nosotras Ella es una pequeña Que tiene 10 años Pinta Dibuja Bórda Teja Es una pequeña Artista Es mi orgullo De artista Un besito Emilia No me olvide De ti Un besito Para Emilia Nos encanta Porque hay muchos Niños Que están con Sus mamás Como antes Nos decía La Caro Que estaba Con la Magda Pintando Bueno Mis hijos Generalmente Los días domingos También se sientan Al lado mío Mientras yo estoy Aquí en el en vivo A pintar Y La verdad Es que Es una Ideal Actividad Para estos tiempos Porque como nos va Relajando Nos vamos conectando Y además va generando Mucha conversación Entre los que están Pintando Y yo quería aprovechar De contarles algo A todos Bueno para los que estén Cerca Nuestro O sea En Chile Viña Quizás Santiago Cuando ya termine Todo esto Esta pandemia Nosotros con la Fran Nuestra idea Es ir a pintar Un mandala gigante A un parque Maravilloso Que se llama Jardín Botánico Y Que Lo estamos planificando Pensando Que se iba a terminar Que se iba a terminar Esto luego Así que Cuando lo hagamos Y por eso nos juntamos También antes En esta clase Porque teníamos muchas ganas De hacer algo juntas Y Cuando lo hagamos Las vamos a invitar A las que Estén cerca Todas las de Viña Valparaíso Santiago Las que quieran Se vienen Y vamos a pintar Este mandala gigante El Jardín Botánico Al aire libre Cuando ya Podemos estar todas juntas Y Y a las que están lejos Se los mostramos Por un like ¿Les distinca? ¿Les parece? Yo creo que sería Una súper buena idea Para poder compartir Y te quiero comentar Maravilloso Rodrigo dice Que En pantalla Se ve Muy bonita La combinación Sandra dice Me gusta la técnica Que bello Como va quedando Excelente Chicos Mariela Desde Argentina Mariela Vamos a mostrar Ese light Cuando Cuando lo hagamos Ese en vivo Vamos a estar ahí Pintando Un mandala gigante Con técnicas maravillosas Que nos va a enseñar Las tal Miren aquí Yo combiné Varios verdes Y Incorporé Un cuarto color Que es el amarillo El amarillo Siempre Tanto en colores Cálidos Como frío Me ayuda A levantar Los colores A darle luminosidad Entonces Con este pequeño Golpe de luz Que yo di aquí Con el amarillo Inmediatamente Me da mucho más volumen En mi segmento En el segmento Que estoy pintando Yo acá Vi las sombras Con este verde ¿Lo ven? Fui pintando ya Con el lápiz De esta manera Porque ya Estoy haciendo Más detalles Y si yo quisiera Darle un poquito Más de sombra O sea Que el verde Queda un poquito Más oscuro Y no tengo El color preparado Lo que hago Es que puedo utilizar Una pizquita De café El café Es como El negro Dentro de los colores Hay que tener mucho cuidado Con el uso del negro No el grafito Sino que el negro Como color Dentro de los lápices De colores Y Miren lo que voy a hacer Voy a bajar Un poco el tono De De la línea Que está marcada Con rojo Voy muy despacito Cuando trabajamos Con colores muy oscuros Como este café Hay que ir haciéndolo De manera Muy lenta Para no meter las patas Aquí es como Preferible que falte A que no sobre Porque no podemos Borrar el lápiz de color Entonces vamos Muy muy despacito Y miren como empieza A tomar más profundidad El verde ¿Se fijan? Se transforma prácticamente En un verde musgo Miren que bonito Esa es la magia De combinar los colores No hay que pintar Con un solo color Combinen Prueben Mezcla Colores fríos Colores cálidos Complementarios Cuando tengan Su rosa cromática Investiguen Hagan Hagan paletas De colores Paletas de colores Me refiero A tomar Una cantidad De colores Tres Cuatro Cinco De distintos tonos De distintos matices Y combinarlos Armar paletas Es decir Tomarlas de fotografías De paisajes De la arquitectura Observar En nuestro entorno Tenemos Mucho 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 Muchas paletas De colores ¿Ven? Miren como se logran Las sombras En esas partes De ahí ¿Ven? Ya Vamos a seguir avanzando Voy a seguir con los colores fríos Y ahora Voy a escoger Los Azules Pero me voy a ir más Por un Azul turquesa Que no tenía punta Así que se la estoy sacando Este de acá Y Este azul de acá Que es más ultra Y con amarillo A ver qué sucede Fran Mira Dicen 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 Vamos a leer Dice Eli Hola Eli Dice Nos avisan Con tiempo Para viajar No estoy de acuerdo Que solo lo veamos Vamos al jardín botánica Bien Eli Muy bien Esperamos Si le vamos a avisar Con tiempo Si Con tiempo Chicos No se preocupen De eso Marta Dice Las que estamos lejos Podríamos organizar En nuestros lugares Yo soy de Buenos Aires Excelente idea Marta Me encanta Buenísimo Claudio Dice Hermoso Quedan las combinaciones Maravillosa Sandra dice Va quedando hermoso El contraste de colores Nacarit dice Sí Qué hermosa idea Hacer un mandala Como estoy en Venezuela Las veo por el live Pero les envío Buenas vibras Gracias Gracias Muchas gracias Lindos saludos Todas Sí Ojalá Que en ese tiempo Cuando ya podamos Hacer el mandala También Cada una puede hacer Me encantó la idea De Marta Mandalas con otras personas Y así Y así Nacarit tú en Venezuela Puedes invitar A más personas A crear un mandala Maravilloso Emilce dice Qué belleza Muchas gracias Por enseñarnos Con mucho cariño Quiero aprovechar De invitarlo a mis talleres ¿Puede ser? Por supuesto Además que Fran Tiene talleres gratuitos Abiertos Por live O sea Por Instagram Por Facebook Y son maravillosos Y de todo Y completísimo Dale Fran Sí Los invito a todos A revisar Mi página en Facebook Que es Arte Fran Y también en Instagram Arte Fran.cl Francisca Mendoza Cabalá En donde tengo talleres De dibujo De acuarela De bordado De tejido Porque Arte Fran Tiene como misión Descubrir y explotar El artista Que llevas por dentro Entonces Todo lo que es arte Y manualidades Nos permite llegar A ese artista Que tenemos todos Absolutamente todos Por dentro Y que en algún momento Tenemos que descubrir Y desarrollarlo Potenciarlo Porque finalmente Eso nos hace más felices Ser personas más alegres Mejores personas Y bueno Como decía Marce Tengo talleres Que son gratuitos Que ya están todos Subidos A Instagram Y otros En el Facebook Son 10 clases Por técnica 10 clases En aguarela 10 clases En dibujo Y 10 clases En bordado Pueden verlo En el horario Que quieran Cuántas veces Quieran Si les aconsejo Que lo vean En orden Para que no se pierdan Ninguna clase Porque siempre retomamos Aprendizajes previos Y dejarlos invitados Que aprendan Aprendan también Conmigo ahí Con Artefer Y si ya alguno Quiere algo más Personalizado Desarrollar alguna Técnica Alguna temática En especial También tengo Mis talleres Días de semana De dos horas De lunes a viernes Y son individuales Que de hecho Aprovecho de enviarle Un cariño Y un saludo A todos mis alumnos De la semana Que toman mis talleres Especialmente A mis niñitos Luciano Catalina Valentinas Javi Antonella Todos mis niños Fran Las clases son por Zoom O son por Por Zoom Por Zoom de momento Sí Como estamos en cuarentena Son todas por Zoom Perfecto Paulina también Les envío un saludo Que no se olvide Ningún alumno Porque si no Me van a matar después Miren como vamos Mezclando los azules ¿Se fija? Fran, yo voy a seguir saludando A Joaquín Desde Rancagua Wow María Elena dice Sí, podríamos viajar Sí, me encanta Me encanta Mariela Si no Cada una en su país El mismo día Hace un mandala Sí Me encantó esa idea Vamos a organizarla Lo decreto desde ya Sí Vamos a hacer Un 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 mandalazo Eso Me parece La cara nos manda besos Uno para ti Aurorita dice Los talleres de la Fran Son geniales Sí Son increíbles De verdad Es una tremenda artista Ella es así Muy Muy amorosa Muy sencilla Como ustedes la ven Exquisita Y uno no alcanza Cuando no la conoce Anotar Lo gran 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 Artista que es Tienen que mirar Los talleres Porque es tan amorosa Que no lo dice Pero de verdad Tienen que Tienen que mirar Sus talleres En Facebook Y en Instagram Porque son maravillosos A la que le guste Teje O sea Bordar A la que le guste Pintar Con todas las técnicas A dibujar Crear en general Es maravilloso Bueno un día Podríamos hacer Perdón Una clase De bordado De mandala Ay que lindo Me encanta bordar ¿Por qué no llevarlo A la tela? Sí Maravilloso Me encantó Me encantó Es una técnica más Me encanta Nacarit dice Sí Grandiosa la idea De Marta Lo haré por aquí Y buscaré Un grupo de personas Para que nos juntemos Y logremos crear Un maravilloso mandala Perfecto Es más Se me está ocurriendo Una idea Al respecto Es que yo Me pongo a pensar Y me vuelo rápido Entonces Vamos vamos Ya tenemos el mandalazo Distintos países Mismo día Cuando ya termine Todo esto de la cuarentena Excelente Y entonces Vamos a necesitar Embajadoras Por cada país Excelente Ivón dice Saludas de Guatemala Hola Ivón Me encanta Que nos vean Desde Guatemala Rodrigo Pérez Dice Además Sus trabajos Son muy lindos Es cierto Si no les digo Que es una gran artista Gracias Sandra López Manda muchos corazones Cucai Ay Vero Me encanta Felicidades Vero Por favor Tú tienes que ser La embajadora en México Por favor Me encanta Que estés con nosotras Vero Estuvo con nosotras También en el encuentro Internacional Trabajó con nosotras Los mandalas intuitivos Fue maravilloso Mabel Rodríguez Bienvenida también Así que Para todos los que se van sumando Todos los que están Joaquín Dice Después voy a pasar por allá Súper bien Artefran .cl en Instagram Y Artefran O como Estás como Artefran Artefran Sí Sí Francisca Mendoza Cabalá Maravilloso Cuando le cuente a la Claudia Galindo Que ya armamos un mandalazo Vamos a tener embajadoras Y esto se armó Una fiesta nueva Y ella no estaba La Vero dice Dice que Yo feliz Maravilloso Listo Vero Quedaste inscrita automáticamente Sabes que la sigo La admiro mucho Linda Nosotros también Nos encanta tu trabajo Absolutamente Salud Uri dice Me encanta Aquí en Venezuela Trataré de hacerlo Maravilloso Mork dice Hola desde Ciudad de México Bienvenida La Caro Carrasco Desde Chile Bien Ahí la bandera La Connie dice Es una magnífica idea El mandalazo Estamos listos Vamos a ir trabajando Hacia ese mandalazo A las que están en España Y nos ven A las que están en Italia Y nos ven Por supuesto que Las argentinas Nuestras súper vecinas También Invitadísimas Luna dice Que nos saluda Desde Argentina Claudia Yo conozco esa técnica Como el degradé Es como el degradé Es como el degradé Sí Justamente Sandra dice Buenísima La idea de pintar La haré en mi trabajo En el mural En el mural de mi colegio Excelente Hola Gracias Marcela Desde Rancagua Bienvenida Mercedes Desde Argentina Elizabeth Desde Colombia Me encanta Ya Esto se va Armando Estamos listos Fran Te voy a poner a ti En pantalla Para que Ah Sigo avanzando Yo no me detengo En pintar Es que esto me atrapa También Me fascina esto Me fascina pintar Dibujar Bordar Me gusta todo Me gusta todo Me gusta todo Mira dice Claudia Prende sombra Sombra Luz Con color Luz con color Sombra Con grafito Y voy alternando Te fijas que Luz Sombra Luz Sombra Luz Sombra Eso es lo primero Lo segundo Es que me fijo En la forma Por ejemplo Aquí vemos que son Formas alargadas Por lo tanto Me está llamando A Transportar La luz Y la sombra De esa manera Es decir De una manera Como diagonal Desde donde Ustedes lo ven Ahí Diagonal Es como acá Que por ejemplo En los círculos Me llama Voy a mostrarlo ahí Me llama A hacerlo de manera Redonda De adentro hacia afuera De un lado para el otro Pero siempre siguiendo Esta suerte redonda Las formas Hablan mucho Entonces Cuando tengo una forma La miro La contemplo Y veo Cómo pueden quedar Mejores sus Luces y sombras Es bastante intuición Pero también hay que Ponerle intención Al trabajo Y cabeza En ese sentido No sé si respondí Bien las preguntas Yo pasé ya A este último segmento Y aquí Usé En el anterior Azules Turquesas Y amarillos Y al final Acá Para darle un poquito Más de sombra Le puse Un violeta Así como acá Usé un poco de café Aquí le puse Un violeta La mezcla del violeta Oscuro Con un azul Ayuda a lograr Bastante sombra Y colores Más intensos Incluso Puedo hacer un poquito Más cargado Si quiero Que sea Aún más Oscuro Ya Aquí ya pasé Sigo con los colores Fríos Y vamos a incorporar Estos tres Ya Fran ¿Hasta cuántos colores Nosotros podríamos utilizar Para hacer Estos degradés En cada segmento? Muy buena pregunta Yo creo que Máximo cuatro Sí Cuatro Y dependiendo también La dimensión del segmento Porque si son más bien grandes Como el que estoy pintando Yo ahora Unos cuatro colores Pero si son más bien Chiquititos Unos dos o tres Ya Pero siempre observando Observando bien Cómo se Se comporta el color Esto también tiene Mucho de intuición O sea Si quiero darle Más luminosidad Aplico tonos claros Amarillos Para levantar el color Si quiero sombra Me voy a los cafés A los violetas A los azul marino Ya Usando ahí Un poco Esa intuición Pero esa es como Una cantidad buena De colores Si se fijan Yo máximo Ocupado cuatro Por segmento Al principio Ocupé dos Aquí tres Y aquí ya recién Estoy usando cuatro Y ahora estoy con tres Y nos pregunta Mercedes Lápices acuarelables Si Queda precioso Los lápices acuarelables Pueden usarlo Ya sea En estado Grafito Como está ahora Y no necesariamente Ponerle agua Encima Y también Pueden después Ponerle agua Lo que sí Hay que tener Mucho cuidado Con el papel Eso es importante Cuando uno Trabaja el dibujo Tiene que escoger Un papel Primero Ojalá Libre de ácido Eso es Que tiene el pH Neutro Es un papel Que aguanta La luz La interperie Y no va degradando Ni va interfiriendo En los colores Con el tiempo Dentro del papel Para dibujos Están los de 90 A 120 gramos Algunos son más En tono Color hueso Otros más bien Blanco Y Si no le van a poner Agua al papel Bien Pero si van a usar Lápices acuarelables Tienen que usar Un papel de alto gramaje Igual libre de ácido Pero estamos hablando De 200 gramos Para arriba Entonces es súper importante De Que tener Previo a hacer el mandala Determinar Si lo van a dejar Como lápiz de color Usando un papel De los 90 120 160 gramos O bien va a ser Lápiz acuarelable En que tienen que usar Sí o sí Un papel Sobre los 200 gramos De peso Perfecto Gracias Fran Súper claro Gran magia Pesado Exactamente Mercedes Exacto Y así la dice Este es el video De este domingo Sí Este es el video De este domingo Soy de Argentina Y debería comenzar A las 20 horas Como el domingo pasado No Comienza Domingos Los domingos Son a las 6 de la tarde De Chile Y a las 7 De Argentina A las 8 Son los martes Porque El domingo Es un día especial Y ¿Cómo se llama La profesora? ¿A qué hora Dan los talleres? Mi nombre es Francisca Mendoza Más conocida Como Arte Fran Bueno Los talleres Que están grabados Online Gratuitos Están en el IGTV En Instagram Y en el Item Videos En mi Facebook Arte Fran Y las clases Que son en la semana Tengo distintos horarios Puede ser en la mañana Puede ser en la tarde Y también tengo disponible Horarios vespertinos Las clases Son de 2 horas Así es que Se asigna un día Un día fijo Un horario fijo Vemos los materiales Y Se trabaja de manera Individual ¿Ya? Tengo un programa Que puedo enviarlo Cualquier cosa En ese programa Les muestro Y explico Los contenidos Y la metodología Que utilizo en mis clases Que es súper importante Para un profesor Yo además de ser artista También soy Profesora de arte Para mí es muy importante La metodología La didáctica Sobre todo si estamos Vía Zoom Cómo poder llegar A cada uno De mis alumnos Para que entiendan bien Entonces Eso se podría decir Gracias Fran Emil se dice Yo también soy de Argentina Y me equivoqué Por suerte queda la grabación Muchísimas gracias Sí, exactamente Queda la grabación En el grupo Donde dice comunicados En esa pestañita Después de que terminemos El video Lo vamos a dejar ahí La parte de arriba En los celulares Dice comunicados Pinchan Y ahí están todos los videos O en el computador En el lado izquierdo Claudia Ugarte Dice O sea Pinta Siguiendo las formas Y combinando En contraste Luz y sombra Así es Tal cual Claudia Súper bien Pusiste mucha atención María Elena dice Cómo puedo encontrarla En Instagram Artefran.cl Sí ¿Podrá repetir Qué colores Está utilizando ahora? Parece rosado La vamos a poner En pantalla completa Esa tres Violeta Y rojo Magenta Y este más Un poquito más Como fucsia Perfecto Súper bien Yo quiero aprovechar Este ratito En que tú vas Avanzando Fran Sí Yo me embalé pintando Maravilloso 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 Porque así Podemos ir mostrando Cómo queda Yo quiero Yo quiero aprovechar De contarles A las que no saben Porque las que ya saben Van a entender Perfecto Lo que voy a decir Pero nosotros Estamos haciendo Un concurso Donde queremos Invitar A A muchas Amigas De nuestro grupo De Mandalas y Facebook O sea Mandalas y cuentos De Facebook Queremos Que estén con nosotros Viviendo una experiencia De mandalas Cuentos Meditación De las que nosotros Hacemos Generalmente en nuestros Talleres De forma especial Y Claudia Delindo Les envió Un mail Con una primera pista ¿No es cierto? Esa pista La dibujaron Y la subieron Al grupo Entonces Todas esas que hicieron Esa maravillosa pista Y que por supuesto Todavía hay tiempo Así que no hay Ningún problema Pueden revisar Sus correos Porque ahí está Descrita Y pueden subir Su pista Dibujada Al grupo Bueno ahí Lo hemos pasado muy bien Porque yo creo que Todo el mundo Entre dibujar la pista O ver cómo Lo va a presentar Que ha sido en forma De tejido De todo Maravilloso Y ahora Una segunda pista Que también La tienen que dibujar Y subir Y me encanta Porque La escogimos La escogimos Con mucho cariño Porque nos pareció Genial Para además Hacer una reflexión Si tuvieras que escoger Un amuleto ¿Cuál escogerías? Y por qué Y ese amuleto Nos encantaría Que El amuleto O lo que significa Para ti Para qué Serviría ese amuleto Lo pudieras dibujar Y lo pudieras subir Dibujar Bordar Tejer Lo que tú quieras Pero subirlo En una En una Manera De una manera Que a ti Te parezca Que sea Súper original Que sea Súper tuya Y compartirla Porque Esa es la segunda pista Para seguir Participando En este concurso Que lo quisimos hacer Así Podría haber sido Un sorteo Como cualquier otro Pero de verdad Que quisimos hacerlo Más entretenido Más participativo Y siempre Trabajando un poquito Y conectándonos Con nosotras mismas Así que Ahí está La segunda pista El martes Va otra pista Otra pista más Y lo otro Que les quería contar Que este fin de semana Tenemos taller Autoconfianza Viernes Sábado Y Domenico Ya querida Fran Te voy a dejar En grande de nuevo Ok Yo ya terminé Una parte Fíjense bien De afuera Hacia adentro Y ahora Voy a empezar Nuevamente De afuera Hacia adentro Con Grises Gris Más Uno Dos colores Y color puro Ya Aquí estoy De nuevo Con el 7B A ver Sí 7B Pintando Y seguimos Pintando Para mí Es más fácil Que ustedes Me hagan preguntas Así Cualquier cosa Se los puede ir respondiendo Porque a veces A uno Se le puede pasar Explicar algo De la técnica A mí me encanta Cómo está quedando Sí Pueden Ir Haciendo las preguntas Yo sé que igual Está Un poco diferido En el fondo Entre Lo que nosotros hablamos Y las preguntas Cuando llegan Pero Cualquier duda Porque ya Prontito Vamos a dejarlas Y antes De que terminemos Para que no se queden Con ninguna consulta Y puedan aplicarlo En sus mandalas Y por supuesto Como siempre Las invitamos A que Disfruten Pinten Creen Con esta nueva técnica Con esta nueva técnica Y después nos compartan Las invitamos a compartir A todas las que quieran Porque de esa manera Ustedes También Además de que Nos llena de alegría Poder ver Que efectivamente Les gustó Lo que hicimos En este caso Hoy con la Fran También También inspiran A otros Y a otras A atreverse A pintar Y a algunas También A atreverse A compartir Aquí tenemos A Saluri Que dice En ese lado Donde está Iniciando Sigue igual Claro y oscuro Sí Justamente Claro y oscuro Y solamente con gris Aquí voy a Estoy Hasta acá Son solamente grises Con el lápiz grafito Y aquí ya empiezo A incorporar el gris Con color Hasta llegar aquí Que en este cuadradito Acá ya son Puros colores Colores puros No hay grafito ¿Ya? Y aquí cambié A un 2B Porque si se fijan Aquí puse Harta sombra Por eso usé un 7B A mayor número Acuérdense ustedes A mayor número Es más saturado Más oscuro El gris Y aquí Si quiero hacerle una luz Estoy usando un 2B Que me va a dar Un sombreado Más suave ¿Ven? Maravilloso El lápiz Siempre suave Siempre suave Siempre se va poniendo Una capa Sobre la otra Una capa Sobre la otra Hasta que llego A los grises Que quiero Y cuando ya Quiero dar los golpes De sombra Ahí recién procedo A cargar el lápiz Fran Ahorita dice Fran ¿La forma de tomar el lápiz Depende del tamaño De la sección Que pintamos? No Siempre el lápiz Para pintar Se toma así Solo cambio Así Cuando voy a hacer Los detalles Por ejemplo Aquí cuando está Haciendo los detalles Chiquititos De estas sombras De acá En que pinto Más cortito Detalles Finales Ahí lo tomo así Pero sea chica Sea grande La zona Siempre con esta Soltura Por eso les decía De poner el dedo O como explicaba Una persona ahí Que está viendo La clase Poner un papelito Que también es Excelente idea Para no pasarme En las líneas Pero siempre Tómalo así Porque si no Se rigidiza El trazo Se rigidiza El achurado Y empiezan a aparecer Líneas divisorias Muy feas En realidad Que no se ven bien Entonces Siempre Hacerlo de esta manera Bien suelto Y ojo Si en algún momento Están pintando Y se les endurece La mano Siempre tengan Al lado Una hojita Yo lo hice acá Hoy día acá Lo hice Pero siempre tengan Una hojita aparte Como una hoja auxiliar Para que vayan Soltando la mano Soltando la mano Esta forma de pintar Relaja mucho además Porque Le están mandando La señal al cuerpo De que se relaje Relájate mano Entonces Hacen muy bien Un día Podríamos hacer Un mandala Con pastel seco Con pastel graso Hay tanta técnica En dibujo Si hay tanta cosa Entretenida Fran Si parece que esta No va a ser Mi única visita Queremos saber más Y a todas También las invitamos A que nos cuenten Qué les gustaría Aprender Qué técnica Les gustaría Aprender Para que nosotros Vayamos viendo Y las vayamos Preparando Para ustedes La Magda Nos dice Me gustan Las cosas Que hacen Las quiero igual Gracias Besos Linda Norma Hola Bienvenida Bueno Para todas Las que se vayan Sumando ahora Les contamos Que el video Desde el principio Va a estar En el grupo De Facebook Así que No se preocupen Va a estar ahí Lo van a poder ver Cuantas veces necesiten Para ir aprendiendo Y aplicándolo Fran Después cuando tú Termines el mandala ¿Lo puedes compartir Con nosotras? Por supuesto De todas maneras Yo creo que lo voy a terminar Mañana Porque sabes Que me encantó Como está quedando Como soy un poquito Obsesiva Los artistas Son un poco Obsesivos Así que Hay que decirlo Yo lo voy a terminar Mañana en la mañana Así que Probablemente Mañana van a tener Noticias de mí Maravilloso Nos va a encantar Verlo Porque de verdad Lo que se ve Hasta ahora Es increíble El trabajo Sí Es un mandala Grande Este mandala Tiene Tiene 38 Centímetros Por lado Es grande Sí Es bien grande Esther dice Terminó el seminario De Pablito Franco Recién llego Bienvenida Esther Qué rico que estás Con Pablito Connie Gracias Un millón De abrazos De luz Por tan hermosas Enseñanzas Qué lindo Bueno Tienen un montón De tareas Primero La técnica Aplicarla Para que la vayan asimilando Porque una cosa Es verlo Y otra cosa Es hacerlo Y uno aprende Cuando lo hace Así es Zraya dice Me gusta Aprender técnicas Sí ¿Cierto? A mí también Me encanta Y me encanta Además experimentarlas Después empezar A mezclarlas Como decías tú Fran Perderle el miedo Y aplicarse Con los colores Exactamente Lanzarse Lanzarse Justamente Después Tenemos El concurso La segunda pista Si tuvieras un amuleto ¿Para qué sería? ¿Para qué? ¿Qué amuleto te gustaría? ¿Y para qué sería? ¿Para qué serviría? Para que nos dibujen eso Y nos lo envíen Al grupo también Y cuando Cuando terminen Sus mandalas Con luces y sombras También lo compartan En el grupo Sí Pueden ver el video Todas las veces Que quieran Así que no se preocupen Queda aquí Querida Fran Yo creo que Se nos ha pasado La hora Rapidísimo Rapidísimo Estamos Llevamos Casi una hora y media Aquí Todas juntas Yo Estigo pintando No tengo ningún problema Puedo estar pintando Hasta las 10 de la noche Es que yo siempre digo lo mismo Yo como que el domingo Podría seguir conversando De todo De la vida Porque Porque me encanta Están todas aquí Comentan Y estamos súper conectadas Entonces Es maravilloso Técnica con acuarela Me encantaría aprender Yo creo que la acuarela Es maravilloso Porque además Se puede ocupar En el fondo del mandala Cuando Una cosa es el mandala Y otra cosa es en el fondo Yo creo que la acuarela Le queda perfecto Sí La acuarela Es maravillosa Pintarla en el mandala Bueno Para la acuarela Hay varias técnicas Pero preferentemente Yo recomiendo Trabajar con la técnica Húmedo sobre seco Porque hay que tener Un mayor control Del agua Pero la podemos enseñar Un poco Haciendo una introducción De la acuarela Como técnica Y de ahí La aplicamos Al mandala No habría ningún problema Maravilloso Eso es una súper buena Una súper buena clase Por ahí me están Preguntando Que repita La La pista Y les Les voy a repetir Si tuvieras que escoger Un amuleto ¿Cuál escogerías Y por qué? ¿A qué lo aplicarías Ese amuleto? Para todos los que vienen llegando Querida Fran Yo creo que Es hora de despedirnos Yo también voy a seguir pintando Porque Aquí estoy pintando el mío A verlo Muéstrame Wow Mira esas luces Y sombras Muy bien Me encantó Estoy súper feliz Me encanta Así que lo quiero terminar También Y yo también soy como tú Un poquito Obsesivo Vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Hasta Hasta no sé qué hora Voy a ir a acostar a los niños Y voy a sentar a pintar Así que también Vamos a compartir Sí Yo mañana en la mañana Pretendo terminarlo Así es que Lo estaría subiendo Entre mañana Y el martes Si no A más tardar Maravilloso Fran Te pasaste No sabes cuánto te agradezco Que estés acá Porque como siempre digo Vamos aprendiendo Todas juntas Y vamos Además Esta interacción Me encanta Me encanta Que estemos aquí Que podamos hablar Con todas las amigas Los amigos Que se suman Puedo presentarte Además a ti A todo el grupo Que también eso me encanta Merina dice Me encanta Gracias por compartir Sus enseñanzas Abrazo a ambas Pero a mí no Yo hoy día Solamente hice el trabajo De traer a la Fran No hice nada Hoy día Solo disfruté He estado pintando Mi mantala feliz Luisa dice Técnicas con acuarela Ya tenemos la segunda Súper Saluri Esperemos que termine Este pedacito Para que Ya perfecto Para que esté coloreado ¿Ya? Listo Fran Lo siento Vas a tener que Seguir pintando Yo feliz ¿Qué vas a dar? Determine el pedacito A ver cómo queda Además Eres un balazo Porque pintar Es súper rápido Es que Todo el día Pintando En marzo O sea Tengo la fortuna De que mi tío Tiempo Lo dedico Lo dedico A esto Entonces Además de enseñar En los talleres También tengo Mi propia creación Y espero Ahora en cuarentena Cuando termine Todo esto Hacer una exposición Con todos mis trabajos Maravilloso Estoy preparando Para eso Maravilloso Pero nos tienes que avisar Y así invitamos A todas las amigas También De todas maneras De todas maneras Aquí volví Al grafito Con el rojo ¿Se fijan? Que el segmento De acá Lo proyecté Para acá Hermoso Te voy a dejar En toda la pantalla Para que tú Se lo puedas mostrar Perfecto Aquí estamos replicando Lo que hice acá ¿Se fijan? De acito Con color ¿Se fijan? Fran En los segmentos Que están a los lados La luz Y la sombra La vas proyectando También En opuesto O Así es O sigues El mismo Sentido Sigo Con los mismos Opuestos De afuera Para adentro Siguiendo El mismo orden De los tres O dos primeros Segmentos En grises El tercero Y cuarto Combino Con color Y ya Este cuadrado De acá Puro color Sin grafito ¿Se entiende? Sí Ya Porque la idea Bueno Este es nuestro interior Es que tiene que resaltar Mucho Mucho Porque estos somos nosotros Entonces Aquí es súper personal En el trabajo Acá también La periferia Pero Aquí Es para darle Una suerte De volumen Ahora Ahora Cuando ustedes Terminen Su mandala Se van a dar cuenta Que Con esta técnica Va a tener Mucho volumen Se va a ver Como tridimensional Es parte De la técnica Ya En lo personal Yo veo todo En tres dimensiones Porque soy escultora Esa es mi mención En la licenciatura En arte Entonces No puedo ver Las cosas planas Tengo que verlas Con volumen Casi así Como tocando Como que voy a entrar A otro plano Y esa es la idea De esta técnica Que sea tridimensional Que sea con harto volumen Hartas luces Y sombras Sí A mí también Me cuesta mucho De hecho Trato de hacer El trabajo De pintar En plano Porque Ya No puedo Me Me traiciono A mí misma Yo digo ya Voy a Voy a Trabajo en plano Y no puedo Tengo que ponerle Degradé Y volumen Ya Entonces Un buen ejercicio Fran Mientras tú avanzas Porque estamos Trabajando Vamos a ver Cómo queda Ese segundo segmento Ese segundo Lado Vamos a seguir Miriam dice Acuarela Fue complicada Para mí Bueno es una súper buena Oportunidad Volver a ver Repetir la acuarela Porque a veces Las técnicas Efectivamente Como decía la Fran Hay muchas técnicas Entonces van variando Y nos va gustando más Una que otra Y se nos hace más fácil También Una que otra María Elena Gracias Hermosa técnica Claudia Buenas noches Sí en Italia Debe ser un poquito Un poquito tarde Claudia Gracias por Habernos acompañado Connie Dice Gracias Fran Una clase Muy divertida Gracias Muy linda Mercedes Cariños Gracias 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 Marta Dice Gracias Por tan hermosa clase Y a ti Ah Por repetir Connie Hermosa técnica Aurorita Linda técnica Amo pintar Mandalas Marta Bueno No es poco Organizarlo ¿Qué cosa Marta? Patricia Sí con acuarelas Perfecto Estamos súper bien Vamos por las acuarelas Vamos por las acuarelas Graciela Graciela Muchísimas gracias Hermoso Besos a la Profe Gracias Blanca Más vale tarde que nunca Blanca Hola Bienvenida Degradez En colores En colores En diferentes dimensiones Sí Exactamente Y Miriam Súper 3D Exactamente Es una forma distinta Aurorita Dice Un beso a las dos Muchas gracias por el espacio Y a las Fran Por todos sus conocimientos Linda Gracias Qué cariñosos todos Todos muy cariñosos ¿Cómo no van a dar ganas De enseñar así? ¿Cierto? Maravilloso Yo eso es lo que Me encanta conectarme El día domingo Que tengo este espacio Para compartir Y después Como que Podríamos hablar eternamente Y pintar Así es Namaste dice Un beso No perdón Namaste dice Gracias por enseñarme Enseñar nuestras hermosas técnicas Gracias Fran Patricia Sí Con acuarelas Súper Selene Gracias chicas Por compartir Sus valiosos conocimientos Marta Hablaba De que hoy No has hecho nada Ah linda Marta Es que como que Siempre tengo que preparar El día domingo Estoy Como que En esa función De preparar el material Para compartirlo con ustedes Que hoy día Me sentía como de vacaciones Porque yo dije Pobre Fran Ella debe estar Preparando todo Y yo solo estoy preparando Mislas Para pintar Es mi mandala Para pintar Marta Romero Dice Gracias por tu técnica No me sale igual Practicaré Sí Todo Es práctica Todo Sandra Dice Cada vez más encantada Y enamorada Con la pasión Que me despiertan En mi hacer mandalas Algo hermoso Bueno Nos ha dejado Nos ha dejado la posibilidad De compartir Así Online Connie Dice Yupi Sí Acuarela Qué emoción Aprender mucho más Sí A mí me encanta También Además que esa conexión Con el agua Yo encuentro La fluidez Miriam Hermosa la capacidad De compartir Tantos conocimientos Natarit Dice Gracias Fran Excelente clase Te felicito Te agradezco Compartir tus conocimientos Eres un ser muy dulce Y bello Y ser tu lucha De ser maravilloso Te honro Bendiciones Ah Qué lindo Gracias Saludos Saludos Fran te dije Que eran todas Súper amorosas Todas amorosas Encantadoras Amorosas y amorosos ¿Cierto? Sí Da gusto Puro amor Puro cariño Puro amor Puro cariño Y energía Que uno queda como Llena Lista para toda la semana ¿No es cierto? Sí Renovada Total Sí Voy a ponerte En grande Aquí en la pantalla Para Para que te vean Cómo vas Ok 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 ¡Veo! Aquí en la pantalla Gracias. 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 Namasté, cosas lindas, dice precioso. Ceci, está quedando bellísimo. Este, increíble técnica, mañana lo haré. Ana María Artaza, hola Ana María, bienvenida. Recién me engancho, lo veo después, está precioso. Sí, queda el video aquí, así que no se preocupen. Marta, hermosísimo, además me encantó incorporar el grafito, ¿cierto? Es algo que uno de repente no lo tiene incorporado dentro de la posibilidad. Sí, no se atreve. Claro. Silvia, está hermoso. Realmente va quedando increíble. Me encanta cómo se ve. El contraste con el grafito me encantó. Gracias. Diana dice, bellísimo, pero ya me estresé, no puedo entender. Diana, ¿qué cosa no puedo entender? ¿Qué dudas tiene? Todas las dudas, estamos aquí para responder tus dudas, así que cuéntanos. Cuéntanos qué dudas tiene. Perdona, Fran. ¿Qué dudas tiene para responderlas y aclararlas para que se desbloquee? Eli dice, transformación, tranquilidad, paz, viva el arte. Dios bendiga las manos maravillosas. Al final vamos a hacer un resumen para que todos sepan más o menos qué hacer, ¿ya? A lo mejor ahí se le aclara la duda a la amiga que escribió. No les había dicho, pero yo estoy trabajando sobre un papel hilado, hilado 180 por si acaso. Así se llama. Gracias. 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 Fran, Marta dice, entre más suave el grafito, ¿pinta más oscuro? Mientras, a mayor número, a mayor número pinta más oscuro. Es más blando. Me quedé pensando porque blando suave, no lo sé, porque son todos suaves, todos los lápices B son suaves, pero sí es más blando. Eso sí. Se entiende, ¿no? De nuevo. A mayor número el lápiz es más blando. Todos son suaves porque son lápices especiales para dibujar y pintar. A mayor número el gris es más oscuro o saturado. Menor número más claro o más suave. Y ahora que en estos momentos que estamos en cuarentena, los lápices grafitos que tienen nuestros hijos, ¿los podemos ocupar igual? Sí. A ver, lo que pasa es que en general los niños tienen lápices número 2 o HB. Y esos son lápices más bien para hacer dibujo técnico, líneas delgadas. Entonces pueden tener un poco de dificultad al momento de pintar. Les puedo comentar qué librerías están haciendo despacho a domicilio. Está la librería, bueno, la librería nacional, color animal, cromarty, librería estatus y me falta una. Mercado Libre. Mercado Libre también tiene bastantes... Hay bastantes vendedores que venden materiales de arte, los papeles, lápices, todo. Pero esos son básicamente los que están haciendo envíos y llegan en 3, 4 días. Es súper rápido. Perfecto. Gracias, Fran. María Elena dice, está quedando sensacional. El grafito le da otro terminado. Yo también creo que le da una terminación especial. Sí, justamente. Es que le da profundidad, le da volumen. Aparte que a veces uno cree que porque son grises y sombras se puede ver algo triste, así como lúgubre, y no. Le da un acabado distinto al dibujo. No sé qué opinan las amigas, amigos. Sí, yo encuentro que se ve espectacular. Y Marta dice, tengo que comprar porque solo tengo HB. Sí, Marta, pero por mientras sabemos que estamos en una ocasión especial, que es un momento en que no hay de todo, no llega a todas partes. Yo lo hice, debo confesarlo, con el lápiz del Colegio de México. Sí, está bien, sí. Hay que hacerlo con lo que se pueda. El HB, que era el que tenía acá al lado, porque tenemos, o sea, tengo un lápiz, que en realidad no es mío de mi hija, maravilloso, grafito para pintar, suave, increíble, pero los mellizos lo tomaron y no sé dónde. Oh, está ahí nomás. Mucha. Entonces, ahora yo tuve que agarrar un lápiz de ellos. Pero por mientras, para practicar incluso, con lo que tengamos a mano, todo sirve. Sí, hay que hacerlo nomás. Aparte que hoy día tenían que conocer la técnica y ver si les agradaba, entonces ahora viene el momento de invertir. Exactamente. Me encanta, estoy tan relajada. Sí, yo también. No suelto los lápices. Ya voy en el penúltimo. Te voy a dejar, Fran, pantalla completa para que vean cómo está el celeste. Ya. Sí, me parece. Gracias. 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 la mezcla del color es espectacular claro, y se van dando cuenta que es igual que el grafito, solamente que trabajo con tres, cuatro colores, y voy poniendo una capa sobre la otra no cargo hasta el final, cuando ya tengo bien localizados los colores, cargo y súper suelto, y fluido aquí hay mucha intuición también donde quiero ponerle luces, sombras, porque es un mandala, entonces también uno no puede decir regla, no, pongan aquí un color pongan aquí el otro, porque es un mandala, ya por eso merece su respeto entonces, pero sí la manera de poner los colores, la técnica, eso sí, yo creo que es bien importante, y ven ustedes que se va trabajando por capas, de a poquitito combinando colores, suavemente, cada vez la mano se suelta más, eso es súper importante, a medida que ustedes vayan haciendo este ejercicio, se les va a ir soltando cada vez más ¿Cuánto dijiste que se podía trabajar de un lado para otro? Claro, aquí lo estoy haciendo así, pues se fijan de un lado para otro, aquí puse los azules más claros, aquí los verdes más claritos, aquí estoy haciendo exactamente lo mismo, aquí miren lo que hice, lo mismo, se fijan, aquí puse sombra, y aquí puse sombra, y aquí choca sombra con la luz, siempre con el concepto de contrastar Porque en el fondo podríamos pintar una capa hacia un lado y después la otra capa hacia arriba, por ejemplo Claro, dije al principio que ustedes tienen que ver cómo les gusta más ir achurando que este proceso, pintando, hay personas que les gusta en un solo sentido, así, por ejemplo, a otras les puede gustar así, otras para todos lados, yo por lo menos soy para todos lados, o sea, no no tengo un trazo así ordenado, eso ya es bien personal y cada uno tiene que irlo descubriendo Cada uno tiene que irlo descubriendo, esto es igual que la escritura, cada uno tiene su tipo de letra, cursiva, imprenta, separada, más junta, más ordenada, más desordenada, en el dibujo, en la pintura, es exactamente lo mismo Fran, pero cuando, o sea, no se nota ese como, no se notan líneas, finalmente, si tú pintas hacia el lado y hacia arriba, porque es muy Porque voy capa por capa Muy suavecito, muy suavecito Claro, como que voy capa por capa, claro En la pintura eso se denomina veladura, la veladura es poner una capa sobre otra, es como una aguada de color, en el lápiz lo mismo, voy poniendo una capa, otra capa, ya sea el mismo color, en los mismos tonos, más oscuro, más claro, distinto, pero la sumatoria de todas me lleva a un color que es el que yo en definitiva quiero dejar, pero voy despacito, yo no logro estos colores haciéndolo de una, así como cargando el lápiz y cargándolo bien y llego el color, no, es un trabajo de poner una capa, otra capa, otra capa, todas las que sean necesarias hasta yo llegar al color que quiero, ya, ir trabajando con todos mis lápices en la mano, como les explicaba, e ir interactuando con ellos, o sea, usando un ratito uno, un ratito el otro, ven aquí por ejemplo yo ya llegué a mí, los colores más oscuros y voy a tomar el morado, o sea el violeta, y voy a darle unos toques de oscuridad, así como aquí lo hice con el café, aquí lo hago con el violeta. Gracias. Gracias. Y ahora vamos al último con nuestros colores que habíamos escogido. Ven aquí por ejemplo puse los fucsias más claro acá, ahora lo voy a hacer al revés, sombra acá y aquí las luces. Gracias. 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 Fran se ve maravilloso. Ahí ya estamos terminando con este. El último toque y lo vamos. Se ve maravilloso, vamos a estar esperando ansiosas que puedas compartir. Y a todos por supuesto les invitamos que cuando vayan aplicando la técnica también nos compartan para que vayamos todas aprendiendo. Si estamos todas es lo mismo. Exactamente. Aprendiendo. Mejorando nuestras técnicas también. Para las que saben es una buena oportunidad de compartir y de inspirar a otros y que vean que que tenemos esta oportunidad de ir aprendiendo distintas cosas que aplicar en los mandalas. Está quedando maravilloso. Yo creo que ahí estamos. Ahí estamos. Te voy a poner para que lo vean. Vean cómo se quedó. Sí, si quieres le puedo hacer un acercamiento para que lo vean mejor. ¿Te parece, Marce? Marce, voy a hacer un acercamiento. ¿Te parece? Ya. Sí, vale. A ver. ¿Se ve ahí? Se ve precioso. Se ve súper lindo. El mío. Marce. 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 ¿Se parece que hagamos un resumen? Sí, dale con el resumen. Ya. El resumen es, entonces, me voy a poner para acá. Primero. Lápices grafitos. Lápices grafitos B son ideales para dibujar y lápices de colores blandos, lo que tengan en la casa, desde el B hasta el 8B. No es necesario comprarlos todos, pueden comprar un 2B, un 4B, 6 y 8B, y estamos al otro lado. Cuando a mayor luz, menos B. Más sombra, mayor B. ¿Se entiende? Perfecto. Ir combinando paralelamente el grafito con el lápiz de color. No se queden pegados con uno o con el otro. Vayan siempre que ambos vayan interactuando, que se vayan combinando entre sí. Acuérdense que el truco para lograr el volumen, la tridimensionalidad, es al lado de una sombra, poner una luz e ir interactuando luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, e incorporando otros colores. Recordemos que cuando se usan los colores, pueden usar una paleta de 3, 4 colores máximo. ¿Ya? Igual si le quieren poner otro, un quinto, como para dar unos toques de sombra, como yo lo hice con el café, con el violeta, ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden trabajar sobre un papel de dibujo, papel hilado, papel canson, de gramaje 90, 120. Les di los datos donde comprar las cosas, les llega a la casa, y cuando termine su dibujo, como les va a quedar muy hermoso, traten de fijarlo con fijador en spray. Les voy a dar un dato. Si no tienen esto a mano, obviamente, porque hay que encargarlo, que se yo, usen laca de pelo. Todos vamos a las farmacias estos días, cuando tenemos una urgencia, compren laca dúo de esa laca de pelo, la más barata. Yo lo usaba en la universidad cuando estudiaba arte. Y la verdad es que es más económico, porque eran tantos los dibujos, y queda fijado, pero perfectamente, ningún problema. Eso. Y bueno, yo les voy a compartir el mandala terminado, mañana, pasado mañana. Así es que eso. No sé si me quedo en el tintero de los lápices, el papel, la técnica. Dicen que lo acerques de nuevo, por favor. ¿De nuevo? Vamos de nuevo. A ver, que me giras para acá. Vamos para acá. Aquí está sobre una tabla, entonces, ¿ahí? Sí, ahí. La parte de abajo, un poquito más hacia adelante. Espérate. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Súper bien. Súper bien. Maravilloso. Sí, por ahí decían, la parte en punta. Sí. De diferente manera, si se dan cuenta. Claro. Hacia la punta y hacia la parte del bordecito de arriba. Exacto. Maravilloso. Maravilloso. Connie dice que se ve increíble. Esther, qué belleza. Se ve bárbaro. Emilce, hermoso. Sandra, bellísimo. Marta, precioso. Saluri, hermoso. Ingrid, está hermoso. María Elena, ahí podría mostrar el terminado. Aquí está, mostrándose. Sí. Y realmente, Fran, nos queda darte las gracias infinitas por esta clase magistral, porque de verdad deberíamos haber puesto así, de luces y sombras, con grafito, colores, la mezcla increíble. Realmente te pasaste. No, gracias a ustedes, Marce, por la invitación. Tenemos hartos proyectos a futuro, así es que hay que concretarlo. O sea, ya nos quedamos con un pantalazo mundial. Un pantalazo, sí. La acuarela y otras técnicas más. Y a todos les hago el llamado de que pinten, que se atrevan a combinar colores. Tampoco crean que todos estos leyes, o sea, experimenten, prueben con luces, con sombras, con colores. Sí, les recomiendo que tengan su rosa cromática, porque eso ayuda mucho. Ayuda bastante, de repente, a visualizar con cuál color es más armónico. La rosa cromática también trae todas las explicaciones escritas. Entonces, es un material como bien didáctico para tenerlo en casa. Y nada, me quedo a su disposición. Si necesitan ayuda, cualquier consulta técnica de material, yo feliz, feliz. Me mandan mensajes por interno. Yo los respondo, si me demoro un poquito porque estoy haciendo clases, pero siempre los respondo. ¿Ya? Eso. Sí, gracias. Y los dejo invitados a ver mi página, artefran.cl en Instagram, y artefran, Francisca Mendoza Cabalá, en el Facebook. Eso. Maravilloso. Sí. Súper invitadas todas a compartir y a mirar las clases de la Fran, que son espectaculares. Ya se los comentamos. Y a todas las dejamos invitadas ahora para el próximo martes, que tenemos a las 7 de la tarde, a vivir mi momento. Cuento, meditación, mandala. Y todos los días, de lunes a viernes, a la hora de la siesta, está la Claudia contando su cuento diario y compartiendo con ustedes. El próximo fin de semana tenemos taller. Ayer, para las que nos habían preguntado, les voy a comentar que pueden escribirnos al... Yo lo voy a publicar ahí, pero al WhatsApp de Claudia o mío, lo voy a dejar escrito también, arribita de este mismo video, para todas las que estén interesadas. Vamos a trabajar la autoconfianza. Y nos vemos el otro domingo con otra técnica. Fran, gracias. Un millón de gracias. Gracias a ti, Marcela. Y muchos cariños a todos. Gracias por todos sus saludos. Lindas palabras. Toda la buena vibra aquí que se formó. Y ya saben, cualquier cosa aquí estamos. Y que tengan una excelente semana. Gracias. Y una excelente semana. Toda la razón. Para todas. Para ti también. Un abrazo. Gracias, Marce. Chau. Nos vemos. Pues sí.